La reina de las pechugonas de los Estados Unidos Ella tiene 34 años, mide casi 6 pies y tiene los senos más grandes de este país Cada uno de sus melonzotes se los ha inyectado con silicona Vámonos la bienvenida a la espectacular Maxi, adelante Maxi ¡Qué bárbara! Bienvenida Maxi Ok Maxi, ¿tú hablas español o hablas inglés? ¿English o español? ¿English? Ok, esta no habla español pero no le hace falta hablar nada Ok Un poquitito, yo también hablo un poquito pero no me ha ido mal Cuéntame una cosa, those are incredible Oh my God ¿Cómo, cómo, no te duele la espalda? ¿No te duele la espalda? Oh no Bárbara ¿Qué talla eras tú cuando empezaste a inyectártelos? I don't know ¿Qué size were you originally? A 36C ¿Qué te hizo 36C? ¿Qué te hizo empezar a hacer crecer estos pequeños monstruos? ¿Qué te hizo empezar a crecer estos pequeños monstruos que tenemos aquí? I love grandes tetas ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto do they weigh? Oh, all together? I thought we were gonna... Let's do it Let's do it Okay Okay, let's do the baby first I don't think you should take it out We have both of them in there Son 40 libras de seno, señores Gracias a todas por haber venido hoy Yo me quedé con una curiosidad Estos eran 40 libras de... Déjame ver 17 ¡17 libras! A todos, muchas gracias hoy por compartir con nosotros en este festival de implantes A Francis, otra vez A Roxana Muchísimas gracias por este curso intensivo An intensive course, thank you for being part of it Muchas gracias Y a ustedes, buen día Y buena suerte ¡Gracias!